Eso, por ejemplo, me decía Vargas Llosa, que eso se estaba todos los días de tal hora a tal hora, con más piscina. Yo le dije, mira Mario, lo que pasa es que tú, con la literatura, tienes una relación conyugal, tienes que cumplir detalles de... y para mí era una relación con un amante. Cuando tengo deseos de escribir, entonces escribo, locamente, absurdamente, o que sea. Bueno, por suerte nos ofendió.